Estos fueron los momentos e instantes más críticos y tensos para el presunto delincuente y la comunidad que se agolpó frente al establecimiento comercial. No obstante, uniformados y el escuadrón móvil antidisturbios con la presencia de una tanqueta lograron ingresar al local y sacar al presunto ladrón, quien permaneció por varios minutos en el interior del local. Que se den cuenta a todos los que quieran robar por este lado. Es triste en este país que por defender a un ladrón tenga que traer al ESMAD y la tanqueta. Eso es triste para este país. El propietario del establecimiento comercial describió la situación que se presentó tras el robo y la posterior persecución. El ladrón robó una muchacha aquí arriba y el ladrón pues al verse ya correteado por la multitud pues se escondió aquí en mi establecimiento. Pero la idea pues era que la multitud lo quería linchar. Vecinos y comerciantes del sector de San Francisco advirtieron que este tipo de situaciones generan indignación y la reacción a ira de la comunidad que está cansada y desesperada por la ola y de inseguridad. La gente está demasiado cansada de que lo estén robando a toda hora así y que por lo menos un delincuente de esos lo dejen libre. Pese a los recientes anuncios de las autoridades por combatir la delincuencia, se siguen presentando hurtos y atracos en diferentes sectores del área metropolitana de Bucaramanga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!